Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con la práctica 2, que es medio y la densidad de los materiales, tenemos un pequeño peso que viene con el kit, tenemos los materiales, si hacemos un detalle de esto y ponemos algo aquí, detalle, aquí, ah pues si está pesando, pero cuidado que yo no me di cuenta de que quitarle esto, si no le quitas esto no, entonces lo primero que hay que hacer es pulsar el botón tara, ¿sabéis lo que es la tara o no? el ras, cuando no tiene nada, tú le das a tara y se pone a fer, ¿vale? es que no está, ¿cómo es la palabra? calibrado, ¿vale? entonces darle a la tara es calibrado, os dais una ojita, pero no hace falta, 68,51 y ya que sois mayores, ¿cómo le explicaréis el concepto de densidad a un niño? le explicáis, ¿qué pesa más? ¿qué pesa más? ¿un kilo de hierro o un kilo paja? lo mismo, ¿cómo le expliquéis la densidad? ustedes saben lo que es la densidad, está claro que este metal, el cobre, es más denso que la madera, pesa 78,49 y una madera del mismo tamaño pesa 8,26, pesa 6 veces más, ¿por qué? ¿y cómo es eso posible? ¿por qué tiene más cantidad de materiales? no a ver, la materia, la mayor parte está vacía, pero muy vacía, ¿vale? entonces los átomos que son los que forman la materia y están conectados, algunos pesan más y otros menos, esto está formado por átomos y moléculas que pesan muy poco, esto por átomos, el cobre y la madera está formada por moléculas que pesan menos, bueno, ocupan el mismo sitio, pero claro, no, no es, un niño no lo va a ver, o sea, tú le dices, es que esto está más lleno que esto, pero es el mismo espacio, pero es que a nivel atómico, esto está vacío y esto también casi está igual de vacío, solo que en el núcleo hay más protón y más neutrones, lo demás es, entonces tiene más densidad, tampoco tengo que explicar que tiene más densidad, poliuretano, no pesa, poliuretano era esto, como es, poliestireno no pesa, ¿y cuál es el que más pesa? ¿el cobre? el acero, el acero, el cobre pesa más, y el aluminio, no pesa, claro, y esto es el cobre, el cobre pesa 69, y el latón 68, pesa más o menos lo mismo, ¿vale? entonces, la cosa no es que tú sepas lo que es, como decía uno, tú sabes algo cuando sabes explicárselo a un niño, o a una persona mayor, si no sabes explicárselo, no se entera, es que tú no te has enterado muy bien, yo creo que lo he explicado bien, pero no es como debería ser, pero es así, ala, ya está